Los fósiles Primero hice un molde con plastilina y un hueso de pollo Después saqué cuidadosamente el hueso con unas pinzas para que no se deshaciera el molde Después le eché un poco de yeso al molde hasta que quedara lleno Sin dejar espacios o huecos vacíos Después tomé una hoja de un árbol y la llené de yeso y esperé que se secara